¡Penores! Ya están aquí los taxistas, una piedra, porque eso no va, por favor. ¡Vamos! Esa cadena, no sé si vale la pena Está llegando para decirme quién soy Siguió llorando, porque estaba muy enferma Después de un rato, sacó la cara del sol De la calle, esa sable Después de un rato, sacó la cara del sol La policía y aquel estúpido amor Sobre su caso, quedó la punta marcada Yo lleno el bajo, el sultano de Dios De la calle, ella sale Destruida con el sol ¡Vamos! 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 Muchas gracias Bueno, les pido por favor que no tiren nada Estamos indefensos acá en el escenario Lo único que queremos hacer es hacerles pasar un buen rato a ustedes ¡Vamos! 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 El vestido quema, parece un árbol de levas y zapato vieja, se rompe como la seda. Tú no me ves, nadie lo hace como yo. Soy un capo, nena, me voy montando en la arena, como un arma de pena, me voy quedando sin pena, no me ves, nadie lo hace como yo. Soy un capo, nena, me voy montando en la arena. Soy un capo, nena, me voy montando en la arena, como un arma de pena, me voy quedando sin pena, no me ves, nadie lo hace como yo. Soy un capo, nena, que llega para la cena, es muy grande, vieja. El fuego que me condena, no me ves, nadie lo hace como yo. Soy un capo, nena, que llega para la cena, no meees, nadie lo hace como yo. La sirena suena por acá sin parar, las peleas son algo serio, las muñecas no tienen miedo, cuando hay que faltar es porque solo está. Subo al coche donde mis amigos se van, cada noche no se quieren volar, no quieren volar. Tengo algunos discos, yo viejo parlante, cuando estoy muy listo, me paro adelante. La sirena suena por acá sin parar. Subo al coche donde mis amigos se van, cada noche algunos ya quieren volar. Quieren volar, a volar, quieren volar. La sirena suena por acá sin parar. Muchas gracias. La sirena suena por acá sin parar. La sirena suena por acá sin parar. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente final, tampoco lo veo. La sirena suena por acá sin parar. El mundo no se comprende, lo que hacemos aquí. Pero cuando alguien viene, difícil no seguir Es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí, vicio rock and roll Yo quiero que algún día me vengas a buscar Así de paso un rato te quedas a escuchar Los policías miran, con ganas de pelear Pero cuando tocamos, difícil es para... A ver, para guay! Es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí ¡Vamos! La Això es laدiva Y, vicio para mí Y, vicio para mí Cuatro, vicio para mí Y, vicio para mí Y, vicio para mí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.